Fíjate, el reencuentro, entre otras cosas, significa que la ilusión de la fragmentación desaparece. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces pensamos, estoy separado de la fuente. Yo no soy la fuente o estoy unido por un pequeño hilo y tengo que recorrer el camino de vuelta a casa, por decirlo así. El reencuentro nos facilita recordar nuestra verdadera naturaleza y mi verdadera naturaleza es la fuente, la unidad. Nunca nos llevamos a separar de ella. La fragmentación, la separación de la fuente es solo una ilusión, una ilusión del ego y con el reencuentro posibilitamos recordar lo que somos. El reencuentro es un acto de sabiduría, un acto en el que lo que la mente ha olvidado, el alma lo recuerda. Reencontrar a los compañeros de camino, reencontrar los paisajes, reencontrarnos en definitiva nosotros mismos. De hecho, toda la reencarnación es un reencuentro. Un reencuentro con quien verdaderamente yo soy. Un reencuentro con el amor que yo soy, con la sabiduría que yo soy. Un reencuentro con la luz que yo soy, con el amor, la sabiduría y la luz que en unidad somos. Eso es el reencuentro. Eso es la reencarnación. Reencontrarme. Un reencuentro no puede ser nunca entendido como uno solo de los matices. Nunca puede ser visto desde una sola de las perspectivas. Somos unidad. Y esa misma unidad se plasma en este concepto de reencuentro. Me reencuentro contigo no para ser castigado, no para castigarte, para aprender, para en unidad evolucionar, para en unidad ir dándonos la posibilidad de sanar, de liberar, de transmutar. Me reencuentro. Y muchas veces cuando una de nuestras almas elige un papel difícil, un papel de sacrificio, un papel de mucha evolución, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad crónica, ese alma se reencuentra con aquellos que en otros caminos le han apoyado, para juntos en unidad aprender. Si yo elijo un camino de dependencia física, de enfermedad crónica, de sufrimiento, me rodeo de almas que ya han caminado conmigo, para en unidad aprender, para darles la posibilidad de aprender acerca de la tolerancia, del respeto, de la solidaridad, para darnos juntos herramientas de evolución. En el reencuentro nos damos herramientas de evolución. Nos damos a nosotros mismos esa posibilidad de crecer. Muchas veces ese reencuentro, intuitivamente, de forma profunda, de forma no consciente, lo reconozco. Y en esas ocasiones simplemente agradecer. Agradezco esta información que me llega. No dudo. La mente está acostumbrada a la duda. De hecho, se alimenta de ese conflicto. Esto es una tontería. ¿Cómo vamos a tener reencarnaciones? ¿Cómo me voy a reencontrar yo con alguien? Esa intuición no es más que una bobada. Confío y agradezco esa intuición. Es más, pido y acepto en mi día a día ser más consciente de los reencuentros y de la finalidad que tienen. Porque todo reencuentro gira también en torno a una finalidad, a una lección que aprender, a unos roles que vivir, a unos roles que, por decirlo así, se entremezclan y forman una unidad como un puzzle para dar coherencia a toda mi vida. El reencuentro habla de coherencia en mi vida. El reencuentro habla de sabiduría. Aunque yo desde la mente diga que mi vida no tiene sentido, que mi vida es injusta, que es producto de la suerte, producto del aleatorio, el reencuentro es una prueba más de la sabiduría que hay en nuestro camino, de la sabiduría que rige el universo, de la sabiduría que, por decirlo así, da coherencia a todo lo que vivo. El reencuentro es una herramienta de coherencia. El reencuentro es una herramienta de crecimiento. El reencuentro es, en definitiva, una herramienta de amor. Soy amor. Somos en unidad amor. Y nos reencontramos para facilitarnos el aprender. Para facilitarnos vivir distintas polaridades, distintos roles, distintos papeles. Para facilitarnos ser de forma plena amor. al reencarnar me rodeo. Me rodeo de sombras, me rodeo de miedos, me rodeo de deseos, me rodeo de expectativas. En muchos sentidos, reencarnar es quitarse esos ropajes. En el reencuentro doy la posibilidad al otro de aprender. Me doy la posibilidad a mí mismo de aprender. En un momento más avanzado, me doy la posibilidad de comprender que no hay otro, que solo hay unidad. Doy la posibilidad, por ejemplo, a mi clan, de liberar lecciones, de ir aprendiendo, de ir evolucionando. Cuando yo evoluciono, cuando yo aprendo, cuando yo sano, cuando yo libero, cuando yo transmuto, estoy dando esa posibilidad a todo mi clan. Cuando yo aprendo, estoy dando la posibilidad de cerrar, dándome la posibilidad de cerrar antiguos capítulos, antiguas encarnaciones. En muchos sentidos, la reencarnación es como un libro. Un libro cuyo protagonista no soy yo, entendido como el ego. Un libro cuyo protagonista es mi verdadero ser. Y en cada capítulo se pone una máscara, asume un rol, un papel. Y esos capítulos tienen coherencia. El argumento tiene continuidad. Y me voy dotando de herramientas para ir cerrando capítulos que he dejado inacabados. Por ejemplo, a veces, a la hora de fallecer, a la hora de realizar el tránsito, por el miedo, por el dolor, por la enfermedad, por el deseo de proteger, por la avaricia, quedo atado en parte a esa encarnación. En muchos sentidos es como si mi cuerpo, mi ego, pues una vasija de arcilla. Una vasija que se llena de agua pura lo que verdaderamente yo soy. Cuando llega la hora de la muerte, de la muerte del cuerpo físico, la vasija se rompe. Y en ocasiones quedan pequeñas gotas de agua, fragmentos de alma atados a esa arcilla rota. El reencuentro con mi ayer, con otras encarnaciones, me posibilita cerrar esos capítulos inacabados, sanar esas lecciones, liberar esos fragmentos de alma. Y cuando libero esos fragmentos de alma, no solo libero el ayer, estoy creciendo, sanando en el presente. Muchas veces ese concepto de ayer y de presente lo establecemos como conceptos separados por férreas murallas. La reencarnación me habla de continuidad, la reencarnación me habla de unidad, de que lo que yo he vivido tiene trascendencia en el ojo, de que lo que yo fui, el papel que interpreté, el rol que asumí en otra vida, tiene trascendencia en el ojo. Y el reencuentro es una herramienta precisamente para ahondar en ese conocimiento, para, por lo menos así, cerrar esas lecciones, para ir cerrando capítulos, para que el alma en su proceso evolutivo pueda ir cerrando capítulos. En cada capítulo que cierra se puede centrar de forma más plena en la vivencia del presente. En el reencuentro me posibilito vivir todos los roles, todas las polaridades. Y fíjate, no hay ninguna polaridad, ningún rol que quede excluido. Desde la mente nos gusta pensar, no, yo nunca fui verdugo, yo nunca fui perseguidor, yo nunca fui esa persona que hoy juzgo y detesto. Yo he encarnado en todos los papeles posibles, para aprender. He encarnado en todos los roles, en todas las máscaras, para aprender. Y no sólo para aprender yo, para dar la posibilidad de aprender a los que me rodean, para dar la posibilidad de aprender a la unidad. El reencuentro es una herramienta de conocimiento, de aprendizaje, de evolución. Es una herramienta que me permite crecer. El reencuentro es una herramienta para recordar lo que verdaderamente yo soy. Yo soy amor. Yo soy luz. Somos en unidad luz. Somos en unidad amor. Y el reencuentro es una herramienta que me permite recordarle. Una herramienta de recuerdo. Una herramienta de crecimiento. Una herramienta en definitiva de amor y evolución.